¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta nos cuestiona, no simplemente a una respuesta verbal, sino a una respuesta desde el corazón. ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? Jesús te lo pregunta a ti. Estoy seguro que vas a responder, es Dios. Pero vivimos así, vivimos convencidos de que Jesús es Dios, o vivimos simplemente porque así nos lo enseñaron, así es nuestra tradición. Y si no, pues quién sabe cómo sería. Si Jesús es el Hijo de Dios, tu vida tiene que cambiar, tiene que ser distinta. ¿Estás dispuesto, dispuesta a dejarte tocar por Él? Dile que sí y los milagros comenzarán a suceder. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.